Mientras algunos productores esperan esta temporada de alto consumo, desde Fede Aqua rechazaron un reciente decreto emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que estableció un gravamen arancelario a los insumos para el desarrollo de la actividad piscícola. En un comunicado, el gremio rechazó el alza del 5% decretado por la cartera para la compra de insumos de producción primaria del sector acuícola. Este nuevo impuesto se sumará al ya existente del 19%. Para Fede Aqua, este anuncio provoca un incremento en el costo de producción y, en consecuencia, se generaría un impacto en el consumidor final. Continuó con el IVA y le sumaron un arancel de 5%, o sea, que vamos pagando el 24% por las sobas de trucha, que son las que nos van a producir los alevinos y, posteriormente, las truchas. Lo que pasó fue que es que nos lo dejaron y nos aumentaron más un arancel. O sea, no, esto no era el camino para poder darle un impulso al agro y al sector piscícola. Gracias.